¡Coronero! 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 ¡Ay, qué mundo soñador! Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón Ama la tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza Amala es una y nada más Ama a tu sangre y no la riegues por ahí Amala es una y nada más ¡Ay! Amala es una y nada más Porque mi corazón Ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Me castiga con pasión ¡Ay, qué mundo soñador! Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón